Bienvenidos al devocional Aguas Dignas. En el libro de Génesis capítulo 6 versículo 9 dice así Estas son las generaciones de Noé, Noé varón justo, era perfecto en sus generaciones con Dios camino a Noé. Una de las características para poder impactar nuestras generaciones es ser justo. Recuerda, el justo por la fe vivirá. Noé fue alguien que marcó la diferencia porque se atrevió a creer en Dios.